Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Goley y el Director de Cultura Ángel Farías brindaron una conferencia de prensa en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. A continuación los detalles. Muy buenos días, gracias por estar aquí presente. Esto es simplemente para poder llegar a la Comunidad Maipú con lo que venimos haciendo desde la Secretaría y contarles lo que se viene y un poco de lo que venimos haciendo. Es simplemente sentirnos un poco más cerca de esta forma y ordenadamente trabajando, ya que hay diferentes medios y queremos estar con todos ellos presentes. Bueno, contarles un poco que este mes, de enero, comenzamos con lo que es la parte de turismo de la laguna. Fue realmente un evento muy lindo que se llevó a cabo con el concurso de pesca de la laguna. Podemos destacar que una de las cuestiones más importantes fue que el concurso era con devolución de la presa a la laguna y para niños de 5 a 15 años, a lo cual se sumó mucha gente adulta que pescó de costa y mucha juventud que estuvo en la pesca de calla. Alrededor de 550 escritos hubo lo que fue el concurso de pesca y la laguna se colmó de gente para pasar el día. Así que realmente, como desde la Secretaría de Cultura, Educación de Turismo, es una alegría verla vestida realmente de fiesta y viviendo un día con la naturaleza, que era el espíritu de la fiesta y del momento y se pudo vivir de esa manera. Con la laguna seguimos diferentes eventos durante el verano y ahora a partir de mañana comienza lo que es la construcción de un horno de barro que va a quedar para la laguna para que pueda la gente que la visita, la gente que programa ir a la laguna usar este horno para poder cocinar su comida cuando acampa, cuando se queda, cuando va a pasar el día. Así que va a estar a cargo del equipo Fernández, la construcción del horno de barro como ya lo hizo en la sala de cirugía que depende de la Secretaría de Producción y del doctor Jorge Cereceda, donde ya el día viernes estuvieron probándolo los alumnos cocinando y pasaron una velada junto a este horno, lo esperamos vivirlo de una manera porque estamos muy contentos porque ya hay 19 inscriptos, así que estaremos saliendo aquellos que no vayan en auto con la combi desde la Secretaría de Producción, aportado con esta forma de trabajo que estamos haciendo interrelacional, interdisciplinariamente podemos decir, con las diferentes secretarías. Antes que nada les agradezco por habernos visitado, por venir a esta Secretaría y bueno, como decía Marino, la idea es comentarte un poquito lo que viene sucediendo en este mes de enero, realmente estamos con este nuevo ciclo de música que hoy lunes tendría que estar finalizado por intervención del tiempo, el día sábado no se puede terminar, hoy lunes se va a estar realizando el final, como quien dice la programación del día sábado, pero bueno tenemos que agradecer a muchísima gente que nos ha acompañado, realmente nos dimos cuenta ayer que ha sido un éxito este nuevo ciclo, este Maripú Canta y bueno ya con muchas expectativas, soñando, proyectando para el año que viene y bueno realmente podemos decir que el día viernes, cuando fue el lanzamiento del ciclo, la gente nos acompañó, si bien hacía frío, fue una noche fresca, bueno realmente tuvimos un lindo marco de público, que fue la noche de los jóvenes, como quien dice, la noche del rock, un encuentro de bandas muy lindo, tenemos que agradecer a Francisco Correa, tenemos que agradecer a Aura, realmente a Agustina Rodríguez y a Estefanía Dufour, chicos de General Guido, Cefalea, realmente que vivieron una excelente predisposición y bueno también un grupo que llegó de San Nicolás y García, han un rol, realmente fueron excelentes los músicos. Muy bueno, la verdad que la noche de rock con la conducción de Ananés Fernández, a quien también le agradecemos muchísimo por haberse dispuesto y prestado para esta noche de rock, que seguro que con los García Zambrón recordó su rock de la juventud, porque los García Zambrón hicieron un cierre con todo lo que es el rock de los 70 y los 80, lastima el frío, como bien vos decís Ángel, que por ahí muchos, algunos volvieron para sus hogares, pero hubo un marco de 800 espectadores en cierto momento, uno más o menos contando y sabe, a mí me gusta mucho el conteo de público y sé más o menos calcularlo y realmente fue un éxito porque también como movió la cantina y como nos venían diciendo los barrios, lo que trabajaron da a un promedio muy alto de público y realmente empezar este formato, nuevo formato de lo que eran las tradicionales noches de público y canta en el Maipú canta transformado, más compacto, con por ahí más cantidad de artistas y artistas zonales, para que también le den un marco a nuestros artistas locales y que ellos también se encuentren contenidos respetados y realmente tengan ganas y sientan ganas de venir a estar en el escenario de Maipú canta y realmente poder recrear lo que es este Paseo Madero, que realmente es uno, tenemos que sentirlo como orgullo porque quien transitaba de un lado para el otro del pueblo, porque podemos decir bien, estamos en el centro, no estamos en la estación, pero hay que atravesar la vía, lo que era eso y lo que hizo hoy y poderlo tener con vida realmente, darle vida de la Secretaría de Cultura, poder apoyar a este predio, a este lugar, para que los malpuences lo disfruten y lo vivan, realmente es una alegría. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú. Van a hacer dos proyecciones esta semana y dos la próxima semana en la plazoleta Belgrano. Así que, bueno, también los esperamos y los invitamos. Vamos a tener buenos títulos de lo que fue el cine nacional del 2015. va a estar la película Baires, va a estar Pista para Volver a Casa, va a estar Absurda y va a estar Tuya. Esa va a ser la programación de Cine Bajo las Estrellas para el mes de enero y ir terminando así con las noches de Pueblo y Canto en Las Armas, que va a ser el próximo domingo 24 y en Santo Domingo, el domingo 31, todo lo que es la parte de verano en las noches. Sí, estuvimos reunidos con la fiesta del carnaval con el señor Intendente, que tuvo toda la comisión en su oficina, charlando y viendo las necesidades y en qué se podía desde el municipio apoyar. También estuvieron de forma particular en la Secretaría de Cultura y ahí estamos trabajando en conjunto para poder ver un artista, que estamos cerrando con Luciano Cañete, un excelente folterista que va a estar en Cosquín y viene de Cosquín para Maipú para cerrar lo que va a ser la Nuevo Artuar, no sé si cerrar o en el medio, eso lo va a ir a marcando la fiesta, en lo que va a ser la noche de folclore. Después, bueno, estuvimos hablando de lo que va a ser el corso infantil y la atención de reinas, todo lo que por lo general hace la Secretaría de Cultura y ahí estamos para estar junto a ellos trabajando y que esta fiesta realmente sea lo que viene siendo y siga creciendo en Maipú y bueno, con una nueva apuesta, un nuevo desafío que tiene también la comisión, que es hacerla en el Francisco Madero, en el Paseo Francisco Madero, que realmente es previo, hay mucho, lugar hay mucho, espacio es muy amplio y para que se vea de todos lados la gente pueda apreciar el carnaval desde las diferentes puntas. Estamos muy satisfechos, también, bueno, recordar que a partir de hoy comenzó el llamado a becas para todos aquellos estudiantes universitarios o terciarios que tengan que irse de Maipú. La casa del estudiante de Mar del Plata, que está en muy buenas condiciones, tiene habitaciones dobles para compartir, hay un cuidador que realmente para un padre es muy lindo tener a alguien que esté en el lugar para controlar y saber qué pasa con nuestros hijos. Y después todo el pedido de becas que el mismo, todos pueden pedir, solicitar su beca, pero el mismo va a ser estudiado desde la parte de asistentes sociales de la Secretaría de Acción Social para ver si reúnen las condiciones para ser adquirentes realmente de la beca. Pero a partir de hoy, 18 al 15 de febrero, pueden venir a retirar la documentación con lo que requiere aquel demandante para poder adquirir la beca universitaria o terciaria. Cultura ha sido uno de los pilares fundamentales de estos gobiernos, de este gobierno en donde fue de Aníbal. Y bueno, realmente tenemos, como quien dice, un cronograma amplio del año y que es bastante importante para la comunidad. Nosotros seguramente le pondremos nuestras improntas, nuestras ideas a cada proyecto. Sumaremos algunas cosas que girarán saliendo, pero sí, seguramente vendrán cambios, vendrán nuevas propuestas y bueno, esperemos que sea como lo fue este Maipú Canta del gusto de la comunidad, que realmente la idea es llegar a toda la comunidad con distintas propuestas, tratar de llegar a cada reino de un sitio del pueblo. Es así, como dice Anker, llegar a cada reino de un sitio y que esté en toda la diversidad cultural también. Es decir, nosotros el marco es amplio y queremos tratar de que toda la diversidad cultural esté expresada desde nuestra Secretaría para poder llegar con mayor presencia, digamos, con mayor cantidad de artistas y de propuestas a cada gusto, podemos decir, o deleite de cada ciudadano de Maipú. Esa es por ahí la ambición, llegar, como bien decimos, a la mayor cantidad de maipuenses para que consuman cultura desde los diferentes rincones de nuestra comunidad. Queremos recordar que tenemos un Facebook, el Facebook Cultura Maipú, que es específico de todo lo que sucede en la Secretaría de Cultura. Así que pedimos, háganse amigos, tienen que darle me gusta simplemente a la página y ahí van a ir sabiendo para no perderse, porque es una lástima cuando muchos te dicen ¡Uy! No sabíamos que había sucedido esto. La noticia también hay que buscarla, también tenemos que aprender a ser consumidores culturales. Traigo un poco de términos marquetineros, pero así, tenemos que aprender a ser consumidores culturales y para ello tenemos que ir también a la noticia. La noticia nosotros la vamos a poner, la vamos a bajar y compartir, junto con prensa municipal, pero tenemos que aprender a buscar y a ser consumidores. Así que vayan al Facebook Cultura Maipú, que ahí van a ir encontrando todo lo que va sucediendo en la Secretaría. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.